Saludos amigos de Medicina y Salud Pública. Está con nosotros el doctor José Pons, presidente de la Universidad Carlos Alviso, especialista en conducta humana, psicólogo obviamente, y vamos a hablar de las cosas que están pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hemos tenido una semana fuerte, una semana en que hemos perdido tres seres humanos, tres policías jóvenes que fueron asesinados en medio de un aparatoso incidente de violencia, un tiroteo en una vía pública principalísima en Puerto Rico. Tenemos la secuela de una semana de violencia en Estados Unidos que ha generado, ha tenido una reacción política dramática. En las últimas horas ha sido residenciado por segunda vez en el mismo cuatrienio el presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que de todo eso hay que hablar desde el punto de vista de sociología, desde el punto de vista de comportamiento social y desde el punto de vista de salud mental, porque la salud mental misma de Donald Trump ha sido puesta en entredicho. Saludos, doctor, gracias por estar con nosotros. Benchi, buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Un placer nuevamente compartir contigo. Déjeme empezar por Puerto Rico. Puerto Rico ha tenido una semana muy fuerte. El país todavía está de luto con la muerte de tres policías jóvenes que fueron asesinados en medio de un tiroteo. Una persona que inicialmente se presumió que podía haber sido el asesino de ellos fue matado también por personas que le colocaron un cartel. O no sabemos si le colocó, que le colocaron el cartel, no lo mataron y lo acomodaron en donde lo acomodaron, lo acomodaron en un zafacón. Dicho sea de paso, es una persona que no es de no es oriundo de la zona metropolitana, es una persona oriunda de Ponce, pero que vivía allí en la zona metropolitana y que le colocaron un cartel diciendo yo maté a los tres guardias. Aquí estoy. No hay ninguna evidencia de que él sea el asesino o de que él sea el asesino principal o de que haya participado como parte de un asesino, de un asesinato. El país se ha conmocionado mucho. Ha habido mucho, mucho llanto, mucho, mucha reflexión. Ha habido momentos muy dramáticos, sobre todo en el plano familiar. ¿Qué le parece todo este incidente, doctor? Bueno, es que para comenzar tenemos un país que está muy sensible por todo lo que hemos estado experimentando durante los pasados tres, cuatro años, Penchi. Hemos tenido de todo. Por lo tanto, emocionalmente los pueblos se afectan especialmente con una situación como esta, Penchi. Hay una función psicológica muy importante que se llama predictibilidad. Si una persona no puede sentirse segura prediciendo de que va a cruzar la calle y va a llegar al otro lado, si yo no puedo predecir con seguridad que yo voy a salir esta noche de aquí para ir a visitar a mi madre o ir a trabajar, eso me crea en el presente de un estado de ansiedad, de desespero y un estado de indefensión. Y yo creo que nuestro país tiene mucho de impredictibilidad. Si lo miras desde María, los huracanes, la pandemia y ahora de momento un evento tan aparatoso por la muerte de tres policías. O sea, que la gente está como diciendo que es lo próximo que va a pasar, ¿verdad? Pero uno podría pensar que era predecible después de todos esos acontecimientos. Digo, yo no soy el experto en salud mental, es usted. Uno podría casi, había escuchado expertos en salud mental diciendo que estas cosas sobre todo se disparan después de esos eventos catastróficos. O sea, que lo que está pasando es malo, pero en cierto sentido era predecible ese estallido de violencia. Sí, lo es. Cuando se rompe el orden natural de las cosas en una sociedad, cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades de un modo socialmente aceptable, cuando los pueblos se encuentran en un estado emocional alterado, que cualquier cosa produce una reacción impulsiva, pueden pasar muchas cosas fuera de lo normal. Así que estoy de acuerdo con eso, pero a nosotros nos ha pasado más y es que nosotros lo hemos sufrido más profundamente. y la desorganización social nos ha afectado de modo mucho más fuerte. Estamos hablando con el doctor José Ponce. Este programa es en vivo. Usted puede comentar o preguntar al doctor Ponce y pasaremos de inmediato su comentario para que el doctor Ponce pueda reaccionar a lo que usted está diciendo. Estamos más desorganizados que otros países socialmente, más desorganizados que Centroamérica, donde las matanzas en grupos rivales de drogas son bien comunes, quizás más comunes que en Puerto Rico. Sí, no estamos más desorganizados en el ámbito de seguridad pública, en el ámbito de la criminalidad, pero socialmente nuestra predictibilidad y nuestro sentido de normalidad se altera. Nosotros, los puertorriqueños, tú conoces que tenemos una resiliencia espectacular al punto de que si nos pasa un desastre, montamos una canción o hacemos un chiste, que son mecanismos adaptativos. Pero no nos dura mucho tiempo la tranquilidad, el control, la reorganización, la reestructuración, sin que nos pase otra cosa más, sin que nos caigan unas muertes que nos transmita la idea de que hay una peligrosidad adicional en las calles, especialmente posterior a eventos naturales desastrosos donde se rompe lo normal, se rompe lo que usualmente controla la gente. Esta dinámica de gente matando a otras personas sin ninguna contemplación, sin ningún reparo, sin ningún problema. Es decir, mataron a estos tres policías, pero estos tres policías pues estaban, había una persecución. Pero aquí hemos visto cómo matan a niños, a madres, a transeúntes, a gente que no tiene nada que ver con la guerra de drogas o con los conflictos de armas o de otros problemas que hay en medio de estas gangas. Y yo le decía ayer al doctor Zavala, con el que estaba hablando, que yo soy un periodista que tiene 40 años en este oficio y que yo cubría antes muchas policíacas y las cubría en el sitio y notaba que había como una especie de código, un código de ética, una especie de norma no escrita de los delincuentes de que sí mataban, pero no mataban al que no tenía que ver nada con ellos. ¿Verdad? Dirigían exactamente el ataque al que tenía. Ahora no. Ahora pues mataron a esos tres policías y si hubiese alguien pasando por allí, los matan también. O sea, como si nada. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué hay tanta sangre fría? Y ahora le pregunto a usted, que es psicólogo, ¿qué condición psicológica o mental o psiquiátrica hay ahí en estos grupos que se ha desarrollado en las últimas décadas en donde ya no hay reparos para matar a nadie? Sí, la contestación simple y directa son deficiencias empáticas, deficiencias en la capacidad de yo sentir que tú eres un ser humano, que tu vida vale, y el yo sentir el dolor que yo te puedo infligir bajo ciertas circunstancias, sea agrediéndote, quitándote el dinero o quitándote la vida. Debido a que para mí es más importante, hay prominencia de lo que yo quiero o lo que a mí me dé la gana o lo que a mí me dé placer por encima de tus necesidades, de las necesidades del otro de seguridad y protección. Esa es la contestación a la pregunta. ¿De dónde viene eso? Que es la otra pregunta. Eso viene de la crianza, eso viene de hogares donde ha habido abuso, de niños abusados, física, sexual, psicológicamente. Cuando se dan estos panoramas que tú conoces muy bien, porque en tu carrera has visto esto y lo has divulgado y demás, estos niños entonces no tienen la oportunidad para desarrollar esas funciones empáticas porque a veces las personas en quien ellos más han confiado desde pequeños les han fallado, los han abandonado, los han herido, los han utilizado sexualmente, no los han atendido. Por lo tanto, el otro para mí no tiene mucho significado ni valor porque a lo largo de mi vida no me dieron mucho. Así es que para que esa función que todos nacemos con la capacidad y tiene unas implicaciones neurohormonales o de oxitocina, ya conocemos cómo funciona toda la cosa, pero eso hay que activarlo positivamente, eso hay que dirigirlo. Tienen que haber modelos positivos en nuestra sociedad, en nuestras familias, en los sistemas educativos para que la persona lo aprenda a utilizar, se active y lo ponga en práctica cuando interactúe con otro. ¿Es un problema de educación? Educación tiene un componente para el componente y hay un componente no solamente cognitivo en términos de educación, hay un componente de personalidad. El sistema educativo por excelencia, hablando de educación elemental, intermedia y superior, educa tanto la personalidad como la cognición. Así es que, si esto no lo hay o es deficiente, porque hay familias muy decentes que se han roto el vínculo matrimonial, que se quedó sola la madre con tres hijos, que la madre tuvo que irse a trabajar dos trabajos y que el nene se distraía en el parque viendo gente vendiendo drogas y haciendo atrocidades. ¿Con quién se va a identificar el nene? ¿Con la mamá? No, se va a identificar con los individuos que ven en el parque. Y sobre todo si son sus panas, ¿verdad? Porque se van a convertir en sus panas eventualmente. Y cuando va a la casa, ve televisión, ¿qué es lo que ve? Bueno, lo que ve es criminalidad, ve las pistolas disparándose de lado. Así es que el modelado... Cuando se escucha música, escucha una música con letra violenta, donde se desprecia a la mujer y se dice que el que tiene el revólver más grande es el más macho, ¿verdad? Empezamos la conversación y dijimos que no había en aquel momento ninguna confirmación de que el hombre encontrado muerto en Santurce, en un zafacón, en el residencial Lloren Torres, en la madrugada de este martes, fuera el asesino del agente Luis Marrero Díaz y de los agentes de la policía Luis Salamán Conde y el Ecer Hernández Cartagena. Pero hay un nuevo desarrollo. En efecto, este señor, David Emanuel Rivera Batiste, de 25 años y residente en Ponce, fue asesinado y su cuerpo se encontraba junto con un letrero que leía Yo soy el responsable. Pues se confirma que Rivera Batiste pertenecía a la organización criminal conocida como las FARC, que suena como a terrorismo y era uno de los involucrados en el asesinato de Isadora Nieves, también conocida como Pinky Curvy. O sea que este hombre mató a Pinky Curvy, pero también mató a tres policías. El teniente coronel Rolando Trinidad presentó imágenes recuperadas de las cámaras aledañas a la zona del incidente que ayudaron a identificar a Rivera Batiste incluyendo un tatuaje con el nombre en cursivo Sofía en su brazo y otras evidencias que tendieron a confirmar el asunto. Pero fíjate que la persona que asesinó a tres policías lo asesinaron a su vez. No sabemos si para protegerse otros de posibles acusaciones o de que continuara la investigación o porque la gente de Llorence Torres y la gente de ese sector se sintieron indignados y lo mataron. Yo no soy investigador policíaco y no sé los detalles de este caso, pero yo dudo que haya sido la policía quien lo mató. O sea, parece que fueron gente de allí. Las imágenes en donde aparece este hombre matando a los tres policías fueron evaluadas por un especialista para confirmar que el joven ejecutado en efecto era responsable. La policía había permanecido en el residencial Llorence Torres donde se refugió el individuo que disparó contra los policías y les atropelló. El comisionado auxiliar en investigaciones criminales indicó que tenía varias confidencias sobre distintas personas y que no descartaba que el homicida tuviera una cooperación. Ahí hay un ángulo interesante. Si tuvo cooperación, a lo mejor los que cooperaron con él también decidieron matarlo. Ya María Conte Miller, la directora de Ciencias Forenses, entregó los informes de autopsia de los tres policías y los resultados de la autopsia de Rivera Batis. Conte dijo que está haciendo análisis de varios vehículos utilizados por los sospechosos para recopilar evidencia que pudiera contener material genético. Falta también por culminar un examen de la balística recopilada en la escena, pero está prácticamente todo. Encontrado el asesino ya está ejecutado. Alguna gente va a decir ay qué bueno esto se resolvió, se resolvió el problema. Hubo un hombre que había matado a una mujer que era una influencer y después mató a tres policías pues ya resolvimos el problema. Suena que no, doctor, a mí me suena que no. ¿Cómo le suena a usted? No, no, no se resolvió el problema porque lo que ha pasado es indicativo de lo que comenzamos a hablar a principio de nuestra conversación sobre el orden social en Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos una cultura muy ordenada, organizada con sus raíces hispánicas en la península ibérica con unos principios y unos valores con mucho con mucho de la parte religiosa, cristiana, católica o de cualquier otra religión. Pero hay una realidad en Puerto Rico que hay un segmento significativo que no se rige por esas mismas normas que nosotros que es parte de lo que nos produce la falta de predictibilidad. Así que cuando tú vas al shopping center o sales al cine o sales a la calle tú no sabes bajo qué principios bajo qué valores o qué capacidad empática tiene la persona que está caminando al lado tuyo y yo te garantizo a ti que cuando estás solo en un sitio tú ¿verdad? El estrés te dice ten cuidado porque así es como estamos viviendo. Así es que este asesinato es básicamente el reinado de la sobrevivencia del más fuerte que es como viven los animales no como viven las personas en una cultura las personas que tienen capacidad para resolver problemas para dialogar para vivir bajo ley y orden. Así es que como se resolvió esto es sin ley y en desorden Esta persona si toda esta información es correcta que presumo que sí había matado ya había matado a cuatro personas ¿sabe Dios cuántas más? ¿Qué está en la cabeza de una persona que es capaz de matar cuatro seres humanos y sabe Dios si cinco o seis? ¿Puedo refrasear tu pregunta? ¿Qué no está en la cabeza? ¿Qué no está? ¿Qué no está en la cabeza de esa persona? No hay un concepto saludable humanitario de las otras personas nosotros no podemos asumir que todo el mundo ve a las personas del modo que nosotros las vemos estas personas por ejemplo y te estoy hablando de experiencias que yo tuve evaluando confinado ¿te acuerdas del monoloro? para esa época sí, sí, sí ok para esa época yo estaba claro que se ve muy bien pero usted tiene sus años que eso es monoloro que eso es monoloro bueno para esa época yo estaba haciendo mi doctorado con el doctor Alviso aquí en Puerto Rico había venido de Indiana eso tiende a mejorar un poco la situación estaba haciéndolo no era doctor todavía ok no, no no era doctor todavía entonces yo asistía al profesor de psicodiagnóstico en un contrato que él tenía y era parte de mi práctica de hacer evaluaciones de confinados del monoloro y de máxima seguridad en otras que estaban pidiendo movimiento a mínima ¿verdad? a una clasificación más baja dentro de la prisión donde pueden salir 12 horas al día en el monoloro lo que salieran era una hora salían afuera estaban encerrados todo el día yo logré hacer no recuerdo cuántas pero sí sé que fueron más de 20 25 o 30 evaluaciones nunca más en mi vida hice evaluaciones de ese nivel de patología de disfunción de ese nivel de no quiero usar la palabra maldad porque porque son todos víctimas también ¿verdad? por ejemplo en una de las pruebas la de las manchas de tinta había un individuo que se llamaba Cheito Perpetua wow sí tenía como cinco Perpetua entonces él lo que veía donde otras personas veían una mariposa o venían dos elefantes o veían una persona él lo que veía era pedazos de carne wow él lo que veía esto es como un brazo de una persona esto es como sangre cuando leemos el expediente ¿qué era lo que él hacía? bueno él trabajaba a la mujer y después la descuantizaba Dios mío ¿me entiendes? así es que obviamente te estoy llevando y estoy llevando a las personas que nos ven al extremo ¿verdad? esto es el extremo pero a la pregunta de qué tiene o qué no tienen estas personas en la mente pues lo que no tienen nuevamente es una capacidad para sentir una emoción de 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 estar juntos en el mundo con otras personas no tienen la capacidad de vincular déjeme decirle una cosa que es personal ¿verdad? pero lo uso como anécdota para para que sea una referencia los otros días hace como dos días yo golpeé sin querer a una iguana yo iba a mucha velocidad y golpeó una iguana no sé si murió la iguana pero yo me he quedado con ese cargo de conciencia ¿verdad? y claro también me he consolado a mí mismo diciendo la iguana iba muy lenta yo no podía frenar hubiese tenido un accidente o sea me he consolado pero esa es una iguana que es un ser viviente pero no es un ser humano y no fue a propósito imagínese usted matar a tres policías a propósito y esta otra pinky y sabe Dios a cuántas personas más yo no a mí no yo no puedo entender cómo una persona puede tener la sangre fría para para hacer eso para hacer eso bueno qué interesante lo del iguana voy a aprovechar esa coyuntura no la puedo dejar pasar cuando miramos el historial de personas que han cometido asesinatos como esta persona ¿verdad? que aparentemente murió que tiene un historial de múltiples asesinatos y demás hay tres factores que se encuentran por investigación y esto año tras año tras año los hemos visto ¿y sabes cuál es el primero de ellos? historial de crueldad abuso y muerte de animales así que con lo que me dijiste ya yo sé que no llenas el requisito no no lleno si me hubiese preocupado si no me hubiese preocupado por la iguana quizás podría entonces así es que y este es un historial y yo lo he visto en adolescentes que han estado en cursos en tribunal en Massachusetts yo iba a Westfield Detention Center y hacía esas evaluaciones y nuevamente eso predominaba eso es número uno número dos una fascinación con los fuegos prender fuegos me gusta prender fuego sí sí estos son tres y número tres enuresis que es que por la noche se orinaban en la cama y todavía yo veo de adultos de adultos no de niños de niños ok de niños sí y eso tiene que ver con la psicofisiología del sueño y la regulación de la vejiga hay unos factores relacionados con ansiedad que no te permite durante el sueño desde el hipotálamo monitorear que tienes la vejiga llena y que la orina sale ahora doctor es que uno cree en la libertad entonces no cree en que los seres humanos están hechos como que en moldes y van a comportarse así si tienen estas condiciones entonces si uno se deja llevar radicalmente por lo que usted está diciendo te orinabas en la cama no te importaba mucho la vida de los de las mascotas y te gustaba el fuego vas a ser un asesino no no funciona así no funciona así no es al revés es que personas que delinquen cuando se mira el historial está eso porque hay hay jóvenes que por ejemplo que quizás tenían inspiración de cirujanos y biológicos y querían ver qué es lo que tenía el lagartijo o cómo se comportaba la gallina si tú le amajabas algo ya eso es curiosidad ignorancia exploración del mundo ¿verdad? y hay otros niños que tienen trastornos psicofisiológicos que se orinan en la cama y que al contrario y no van a ser asesinos no van a ser asesinos pero pero en 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 jóvenes que presentan problemas de conductas severos ¿verdad? que que se vinculan con infracciones a leyes frecuentemente se encuentran las tres a veces dos de ellas o no pero más pero más más fuerte que esto es el es el historial familiar si tiene un padre alcohólico abusivo una madre deprimida o indiferente o o en sus propias preocupaciones o que está trabajando todo el tiempo no tiene a nadie que le enseñe a amar a respetar a pensar a resolver problemas si si se unen todos estos factores entonces se están dando y si le añade un niño abusado físicamente que ya desconfía de todo el mundo porque me vienes a a dar me vienes a humillar me entiendes entonces tienes las condiciones para crear un tipo de 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 perfil delictivo doctor hace un rato ya bastante rato nos escribió una persona nos pueden seguir escribiendo y van a decir que yo obvié la 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 pregunta es que estábamos hablando ya de de la del acontecimiento que acaba de ocurrir ahora la noticia que está rompiendo ahora de que está identificado el hombre que fue ejecutado en en Santurce como el hombre que que mató a los tres policías y que había antes matado a un influencer pero la el comentario era es que los medios de comunicación son los responsables o sea qué parte tienen los medios de comunicación y cuando y no sé si se está refiriendo porque no vi la nota completa a los medios de comunicación tradicionales como los que yo he participado radio prensa televisión agencias de noticias o se está refiriendo a los medios de comunicación de las redes sociales este ayer mismo se presentó en los medios el cuerpo del joven en el basurero y con un close up dice otra persona o sea sí que los medios son crueles y estimulan esa esa crueldad y ese morbo es lo que está insinuando la la persona Ponce eso tiene que ver lo que estamos haciendo los medios para incluirme eh si si nosotros cogemos esas conductas absolutamente anormales absolutamente asociales o antisociales y las normalizamos que es el rol de los medios ¿no? mal hecho eh entonces ahí los medios estarían contribuyendo y por el contrario los medios se ascriben a una ética profesional de altura eh y y hacen su función de informar al pueblo sin glorificar el acto sin eh darle eh una relevancia que incite a alguien a decir oye eh si yo mato o hago algo me hago famoso eh me entiendes así es que que esa cosa que vemos en los programas de televisión de Netflix si es cierto o sea que hay gente que mata por el placer de que se hable de ellos si eso eso sí es verdad y si los medios contribuyen a esa fama pues entonces contribuyen a más asesinatos exacto si los medios pueden crear un presidente y no quiero meterme en eso ahora ¿verdad? pero vamos a tener que meternos ya mismo porque eso está también bien caliente eh ahora lo que pasa es doctor y se lo digo como periodista ¿verdad? porque he tenido este debate moral también yo no soy no soy fotoperiodista pero eh ni nunca nunca he tenido que decidir si una escena este eh fotográfica o de video es suficientemente fuerte o no gracias a Dios nunca he tenido que meterme en esa decisión que a veces es una decisión muy fuerte eh pero pero yo sé estudiando la historia del periodismo y viendo la historia que eventos tan dramáticos como aquella niña que eh salió quemada con Napalm la guerra de Vietnam ayudó mucho a que se acabara la guerra de Vietnam el asesinato eh a sangre fría de un opositor en Nicaragua ayudó mucho a que se cayera el dictador Somoza ¿verdad? quizás si no se hubiesen publicado esas fotos iban a caer los dos sistemas iban a caer ¿verdad? las dos estructuras políticas iban a caer pero eso aceleró que cayeran eh lo que está pasando con Trump ahora mismo es que las escenas que se han captado de la violencia del grupo de Trump han hecho han demostrado que no era una exageración cuando se decía que Trump era un peligro para la seguridad nacional o sea Trump se ha demostrado que es un peligro ahora si no se hubiesen mostrado esas escenas porque no queremos inundar de violencia la televisión ni las redes sociales entonces no no nos percataríamos de lo grave que es la situación así que que sobre eso hay una línea bien fina de qué hacer y qué no hacer y hay un juicio ético que es muy difícil a veces de de concluir su análisis sí bueno en términos generales estoy cien por ciento de acuerdo con tu apreciación del rol de la prensa en una sociedad democrática y libre yo no visualizo vivir en un sitio donde no exista una prensa crítica una prensa con la libertad para ir evaluar escudriñar y hacer los señalamientos pertinentes para mí esa es la fuerza social más grande así que yo me cuido mucho cuando critico la prensa pero habiendo dicho eso o como dicen los abogados siendo así las cosas ajá tengo mis serias reservas sobre la campaña primarista republicana cuando la prensa le dio millones de dólares de tiempo libre y le impundió aire hielo y oxígeno a una persona por el mero hecho de que era alguien de interés social y no porque estaba presentando daba rating muchas gracias daba rating pero no era que estaba contribuyendo al diálogo no era que tenía ideas que podían trascender o llevar la nación al próximo nivel de desarrollo sino por el contrario y le daban más espacio cuando decía la barrabasada sobre el juez latino te acuerdas que hubo un caso no recuerdo bien los nombres bueno y cuando le dijo le dieron mucho despliega que le dijo a una candidata republicana una precandidata republicana a presidencia tú eres muy fea para ser presidente de Estados Unidos me entiende o sea con todo lo que eso implica o sea tiene una persona con ese desprecio a la figura humana con el mundo el mundo Puerto Rico incluso ha pagado por tener una persona así en el poder y la misma prensa lo ha pagado ¿verdad? cientos de millones de dólares hemos pagado por eso ¿verdad? por la arbitrariedad bueno mira donde hemos llegado hemos estado a punto de que se fastidía el sistema político de Estados Unidos y con ello el balance que hay en el mundo porque el sistema político de Estados Unidos no solamente es importante para Estados Unidos es importante para el mundo y más en la época globalizada donde lo que haces aquí se respira allá y viceversa ¿cómo se forma una personalidad como la de Donald Trump? usted decía la vez pasada de que es un problema y mucha gente me comentó ese detalle un problema de narcisismo que está relacionado con con los problemas anteriores de Trump con sus fracasos etcétera ¿verdad? usted me comentaba eso y eso pues ha calado mucho ese planteamiento suyo ha calado mucho pero mucha gente me decía pero tiene que haber algo más porque el hombre sigue haciendo cosas sigue haciendo cosas lo último que se ha sabido es que le dijo una verdadera vulgaridad a Pence el día en que Pence tenía que certificar los resultados del voto electoral no voy a repetir lo que dijo pero más o menos el sentido de lo que dijo es que Pence no tenía los órganos masculinos lo que tenía era un órgano femenino ¿verdad? más o menos fue lo que dijo o sea es un insulto para un hombre además Pence que es muy conservador y es muy serio ¿verdad? es cristiano evangélico y le dijo eso el presidente de Estados Unidos a Pence que ha estado aliado a él es como que igual que este asesino no estoy diciendo que Trump es un asesino pero igual que este asesino que fue ejecutado en Santurce mató a tres policías a sangre fría sin ningún problema y mató a una influencer y sabe Dios cuánta gente más había matado a Trump no le importa quién sea no le importa quién sea si es Pence que es su amigo que lo ayudó etcétera si es el secretario de justicia que lo ayudó también peleó con él o sea hemos visto muchos de sus ayudantes ahora en esta última semana han renunciado porque no soportan estar con él no le importó que el resultado de la movilización de la turba que él agitó le pudiera costar la vida a cinco le costó la vida a cinco personas pero y le puede costar la libertad a decenas pero además Pence provocó daños en el Capitolio y le pudo haber costado la vida a Pence porque la gente que llegaba allí decían cuelguen a Pence o sea le podía costar la vida a su amigo entonces que que hay ahí en la mente de ese hombre que no quiero decir que es lo mismo que hay en la mente de un asesino pero quiero correlacionarlo que usted nos ayuda a correlacionarlo que pasa en la mente de gente que no se detienen ante nada que no les importa nada con tal de conseguir sus propósitos que hay en la mente de ellos que pasa ahí ese es un tema muy interesante y yo yo tradicionalmente por mi rol como presidente de una universidad no me meto de lleno en esos temas pero lo que lo que yo he pensado como psicólogo ya ha salido a la luz pública el libro de Mary Trump que es psicóloga define mucho de lo que pasa con Trump y ayer en el San Juan Star salió un artículo espectacular si este es un tema que te gusta y te apasiona dice Narcissist in Chief y que se yo que más algo más es lo que yo empecé a decir cuando cuando hablamos la semana pasada lo describe en detalle pero de un yo me imagino la periodista esa tiene que ser psicóloga porque es una claridad mental yo voy a hacer referencia a ese artículo ok en el artículo para contestar tu pregunta de qué hay en la mente de esta persona bueno lo primero es que ella da el diagnóstico preciso y directo que es narcisismo pero mira lo que pasa alguien puede ser narcisista y ser una muy buena persona lo único es que yo me creo soy el regalo de Dios al mundo y si tú no crees lo que yo creo de mí pues yo me voy y no te hablo verdad pero no te hago daño ni hago nada sencillamente no me gustas porque no me me validas el sentido de grandeza que yo tengo que tener ya te ignoro te ignoro te ignoro me entiendes pero ese no es el narcisismo de Trump se llama narcisismo maligno y esto fue descrito en los 80 por Masterson yo tuve la oportunidad de coger unos adiestramientos con él sobre narcisismo y trastornos fronterizos de personalidad entonces el narcisista maligno parte de otra premisa y es que si no me concedes si no me eres espeso de el sentido de grandeza mío y si no lo haces explícitamente para que tú veas como explica la conducta de otros republicanos yo te voy a destruir wow yo te voy a demandar yo voy a hacer lo que sea posible ahí te cae lo de Pence lo de esto me entiendes cae todo lo otro es otro tipo de narcisismo y si hay rasgos antisociales que es entonces una ausencia en las capacidades empáticas ¿verdad? estás buscando el link de las capacidades empáticas hacia otras personas porque yo te quiero y te adoro pero yo soy número uno y todo gira en torno a mi persona y en la medida en que tú tienes mis necesidades yo te quiero en el momento en que te vayas en contra mío o que no me reflejes la grandeza mía te destruye ese es el narcisismo maligno ¿y eso es muy común en los seres humanos o no? el narcisismo en términos generales sin hablar de políticos sin hablar de profesionales de alto nivel y eso es un chiste ocurre como en un 2% de la población ¿verdad? a todo esto todos tenemos un nivel de narcisismo todos somos algo así el narcisismo malismo es muy común en los seres humanos el maligno es muy común en los seres humanos no eso es yo diría el 1% o menos de la población ¿qué puntería a los americanos que escogieron un narcisista maligno para presionar eso está documentado sí por eso pero ¿qué puntería? ah que ¿qué puntería? sí 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 bueno pero ¿qué puntería haberlo escogido? pero ¿qué me dice de los alemanes cuando escogieron Agile? Agile claro claro si siempre hay alguna clase de puntería sí está documentada en la historia por último porque nos tenemos que ir se nos acaba el tiempo necesito su brevedad y precisión que usted sí que está dotado para hacerlo el narcisismo maligno de Trump se cura con que lo hayan residenciado por segunda vez que es una cosa que acaba de pasar no 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 eso es incurable porque eso es una formación de la personalidad mi personalidad por lo que pasó en mi niñez se formó alrededor del concepto de yo sentirme grande no hay lección que uno le pueda dar a Trump que lo cure no 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 esas personas tú tienes que marginarlas mantenerlas a distancia para que no ocasionen más daño gracias doctor José Pons apasionante José Pons el presidente de la universidad Carlos Albizu en revista de medicina y ciencia hemos hablado de política de criminalidad de economía de conducta humana y lo hemos hecho aquí en este espacio porque la revista de medicina y de salud pública es una revista dedicada a la ciencia y la ciencia también es noticia mi nombre es Luis Penchi y la ciencia y la ciencia Gracias.